¿Cómo están? Buen mediodía. El informe deportivo que tiene que ver con lo que dejó el fin de semana, las competencias en el fútbol de la liga cañadense, se jugó la fecha número 13 del certamen con estos resultados. Dispar suerte para los equipos de la ciudad. Tuvo el empate a Deo, la victoria de Sporne en Clásico contra América y la victoria de Neubels. Vamos a los resultados. En la zona 1, William Kemmys de visitante le ganó 2 a 0 a defensores, dos goles de Fassi, arbitraje de Oscar Santillán. Argentino derrotó 3 a 1 Unión de Tortugas, dos goles de Figueroa y Westy para Argentino. Bernardi para Unión de Tortugas dirigió Diego Saracho. Almafuerte empató con Esportivo 1 a 1, Fabricini de penal para Almafuerte. El Cumbi Yalba, el gol de Esportivo, dirigió Leandro Bottoni. Eso se jugó el sábado. El domingo también dirigió Bottoni, Montes de Oca 2, Barraca 2, Lucas Iaccini y Castelar a los goles de Montes de Oca. Eandy y Blanco para Barraca, Bottoni expulsó a Durante y Barraca y a Barbuccia y Bustamante en Montes de Oca, fecha libre de Belgrano de las Rosas. En la zona 2, Campaña goleó 6 a 3 a San Jerónimo de visitante, dos de Recia, Arduino, Torres, Benazal y Galareto para Campaña. Los goles, dos tantos de goleador Javier y Fonseca para San Jerónimo. Dirigió Mauricio López, expulsaba a Angeletti en San Jerónimo. Correa perdió con Neubels 1 a 0, victoria de la topadora, gol de Joansen para el rojinegro. Dirigió Luca Pedroso que expulsó a Pacearoni y Matías Pascinato en Correa. Adeo empató con el porvenir 1 a 1, Borini el gol de Adeo, Meijer el empate para el porvenir, dirigió Mauricio Lespinar que expulsó a Franco Gallardo en el porvenir. Sport que sigue puntero, goleó 4 a 0 América en el Clásico. Dos de Guaitani, Acosta y Zaire, los goles para Sport, dirigió Adrián Ramírez de Rosario. Icar Carañá que también es puntero, le ganó 2 a 1 a Sportman de Roldán, de Gasperi y Manochi los goles de Cremería. Es Huerzo el gol de Sportman, dirigió Darien Hernández. De las posiciones, en la zona 1, Sportivo Líder 32, Alma Fuerte 22, Argentino y el William Kemmis 18, Defensores y Montes de Oca 14, hasta ahí los que estarían clasificando. Barraca 8, Unión de Tortugas 7 y Sierra Belgrano con 5 puntos. En la zona 2, Carcarañá y Sport son líderes con 30, Adeo y el porvenir 27, San Jerónimo 18, Neubels 14 puntos, estaría en zona de clasificación. Campaña, América 12, Correa 7, Sportman 4 puntos. El goleador del campeonato es Rodrigo Javier de San Jerónimo con 11 goles y Leandro Figueroa Argentino con 9. La próxima fecha, la décimo quinta, en la zona 1, Sportivo recibe a Montes de Oca, Tortugas Alba Fuerte, el Kemmis Argentino, Belgrano Defensores, Libre Barraca. En la zona 2, Sportman recibe a San Jerónimo, se juega este fin de semana. América Carcarañá, el porvenir Sport clásico, Neubels, Adeo, Campaña con Correa. Esto es lo que tiene que ver con la primera división, lo que es en este caso la fecha 13. En cuarta, rápidamente, contamos que en la zona 1, Defensores le ganó 2 a 0 al Kemmis, Argentino goleó 4 a 0 a Tortugas, Alma Fuerte derrotó 3 a 2 a Sportivo y Barraca de Visitante 2 a 0 a Montes de Oca, Libre y Belgrano. En la zona 2, San Jerónimo le ganó 5 a 3 a Campaña, Correa, Neubels 0 a 0, Adeo 1 al porvenir 2, Sport América 1 a 1, Carcarañá goleó 3 a 0 a Sportman. Las posiciones, zona 1, Argentino, Alma Fuerte, el Kemmis 22 puntos, Esportivo 20, Defensores 17, Montes de Oca 16, Barraca 13, Tortugas 11, Sierra Belgrano con 6 puntos. Zona 2, el porvenir líder con 33, San Jerónimo 25, Sport 22, Adeo 19, Campaña, Carcarañá 18, Neubels, América 15, Sportman 14, Sierra Correa con 3 puntos en cuarta. Esto en lo que respecta al fútbol de la liga. También tuvimos lo que es el cierre de la fase regular del básquet con los diferentes resultados del fin de semana y esto por supuesto que ha dejado los clasificados y los cruces, los clasificados directos a cuartos y los que van a jugar la revalida. Finales del básquet, Esportivo Rivadavia le ganó a Esportivo a las parejas 82 a 49. En el Florencio Barni, Esport le ganó a San Martín de Marcos Juárez 84 a 74 y Esport está entre los cuatro mejores, terminó segundo. Alma Fuerte le ganó a Alba de Maciel 67 a 61, también Alma Fuerte entre los cuatro mejores. Tercero, Carcarañá ganó de visitante a Totora Juniors 92 a 53 y se metió cuarto. Tenis Club Correa derrotó a Norte 52 a 49. A Deo le ganó a Unión de Totora 74 a 60 y Campaña derrotó a Provincial 100 a 73. Primero terminó Esportivo Rivadavia, segundo Esport, tercero Alma Fuerte, cuarto Carcarañá. Quinto, San Martín de Marcos Juárez que va a jugar la reclasificación contra Esportivo a las parejas que terminó décimo segundo. Arranca el miércoles 7 de junio, los cruces. Tenis Club Correa juega con Alba de Maciel, tenis terminó sexto, Alba terminó once. Adeo, séptimo, juega con Norte que terminó décimo. Y Sarmiento, octavo, frente a Campaña que terminó noveno. Son los que juegan la reclasificación, recordemos que quedaron ya eliminados de la competencia. Provincial puesto 13, Unión de Totoras puesto 14 y Totoras Junior puesto 15. El juego dos de esta reclasificación va a ser el viernes 9 de junio y si es necesario un tercer juego, el domingo 11. Lo más destacado entonces de lo que tiene que ver con el básquet de la cañadense, los resultados. En el torneo federal de fútbol, Esportivo volvió a perder, esta vez de local, 1 a 0 frente a defensores de pronunciamiento. Gol de Pelaitay. Con este resultado, Esportivo quedó cuarto en la tabla de posiciones en su zona con la derrota ante el Depro con 20 puntos. Cuarto, el puntero es Esportivo de Grano de San Francisco con 25 en la zona de Esportivo. Hoy, por supuesto, se jugó la penúltima fecha del futsal, queda una fecha de fase regular. Hubo fecha de menores, infantiles y juveniles, se jugó la octava. Fin de semana que viene será la novena. Están esperando por el senior, por el fallo del partido Adeo y Barlucea para darle continuidad a la definición del fútbol senior de la liga. Y también hubo fecha del femenino, bueno, un poco de todo lo que hubo el fin de semana en un polideportivo bastante variado. Lo más importante, el deporte que compartíamos con todos ustedes.